Ingeniería de Chile en Minas Ingeniería de Chile en Minas Porque la Encuentro es una carrera interesante que tiene mucho que ver con los parámetros que tiene Chile en la economía mundial y una carrera que interesa mucho en el país Espero aprender, interiorizarme más acerca de la carrera ver si es que me gusta la universidad, que la Encuentro es una muy buena universidad y ver si es que da, me voy a decir que mi futuro es acá en esta UNIRSE Interesa la carrera, quiero saber cómo es y si me gusta, me gustaría entrar a la Católica Ingeniería en Construcción porque es buena, tiene buenas recomendadas y me gusta la Católica en general Bueno, yo hoy día vengo a la carrera de Quinesiología porque es como lo que me interesa, el área de la salud y como aquí no hay como muchas carreras de ese tipo pero vine a Quinesiología porque igual me gustaría saber de qué se trata bien la carrera Me gustó mucho lo que es el campo, aquí el ambiente se ve muy bueno igual yo tenía más o menos así la visión de la universidad entonces me gusta mucho de lo que se trata Sí, Biología ¿Y qué te pareció la experiencia? Excelente, los profesores me lo mostraron en los laboratorios hablé con algunos que estaban haciendo doctorado también bien bueno, me contaron sobre su experimento vi un poco de la malla curricular también bien bueno, aún no sé bien qué universidad voy a tomar pero me pareció bien bueno Lo bacán de este lugar es que es bien tranquilo y para investigaciones encuentro que es un lugar apropiado más que la ciudad Química industrial, ¿no? Sí Cuéntame, ¿qué te pareció? Pues bastante interesante, la verdad esperaba mucho más o sea, es mucho más de lo que esperaba y sí, bastante buena carrera ¿Qué te pareció la universidad, la infraestructura, los equipamientos? Bonita, sí, nunca había venido para acá entonces ¿La Universidad Católica del París está dentro de tus posibilidades? Sí, la primera Ingeniería Civil Porque me gusta la carrera y es lo que quiero estudiar Creo que tengo posibilidades para entrar me gusta mucho lo que es las matemáticas y ese ramo y es lo que quiero hacer Sí, me gusta esta universidad por la acreditación que tiene Espero que me guste la carrera, aprender más sobre lo que es y cómo es la vida aquí A Ingeniería Civil Porque es una carrera de la cual siempre me ha interesado mucho y siento que es una oportunidad muy buena que la universidad se abra para que personas que aún no toman sus decisiones puedan venir a ver en qué consiste la carrera Sí, es una de las principales ya que nacionalmente es una de las mejores así que es una muy buena opción